Buenos días, saludos, me encuentro con Donald Guzmán. Vamos a hacer una dinámica súper rápida, un minuto para contestar. Nombre completo. Donald José Guzmán Alcocer. Posición a qué juega. Tercera base. ¿Cuál es la bebida que no puede faltar en tus entrenamientos? El café. ¿Con quién te llevas mejor en el equipo? Con todo, yo me voy bien con todo, con todo, con todo, con todo, sin excepción. ¿Y quién es tu jugador favorito en Grandes Ligas? Arenado. ¿Quién es la persona que más te inspira en la vida? Pues fíjate que me inspira ahora mi hijo, ¿me entiendes? Sí, pero siempre le deseo los huevos a mi padre que no está conmigo. ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Tenés alguno? No, normal. ¿Cómo te quiero decir? Talento. ¿Qué otra cosa te apasiona después del béisbol? El fútbol. ¿Cuál es tu género musical favorito? Lo de los ochenta. Música suave, para recordar. ¿Cuál es tu equipo favorito en Grandes Ligas? Boton. ¿Comida favorita? No puede fallar el gallo pinto. ¿Qué consideras que es lo más difícil en el béisbol? Darle a la pelota. Mándanos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo, a la fanaticada de Frente Surriba. Bueno, saludamos a toda esa fanaticada y que siga siguiendo esta página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!